Música Fanáticos de Jorge Goñate los contaron, como lo recordarán La Cámara de Comercio revivió el homenaje realizado a Jorge Goñate en 2017 Gobernador Monsalvo presentó a la Ministra de Transporte El Plan Vial Departamental del Cesar del Urbano a lo Rural La alta funcionaria estuvo en una de las entradas de Bailupar Inspeccionando los controles de las autoridades de tránsito Procuraduría inició vigilancia y control al servicio de alimentación en la Tramacúa Adultos mayores ya están siendo vacunados contra la COVID-19 en el Cesar En busca de acabar con la racha negativa de dos derrotas en línea Bailupar Fútbol Club viajó a Neiva para enfrentar al Atlético Huila El próximo domingo se disputará en Bailupar la Copa Municipal de Downhill Samuel Pérez esta noche en RTA Noticias nos cuenta sobre su vida musical RTA Noticias es la respuesta Estamos en la web como www.rtanoticias.com Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias La ministra de Transporte, el superintendente de Transporte y otros funcionarios del alto gobierno Están aquí en Bailupar en el departamento del Cesar Hablando sobre temas de movilidad de transporte y de inversión en infraestructura vial La ministra habló luego del encuentro con el gobernador Luis Alberto Monsalvo Con los medios de comunicación La tarde de este martes el gobernador Luis Alberto Monsalvo Realizó la presentación del plan vial departamental del Cesar del Urbano a lo Rural 2020-2029 Con el cual se identifica y se contempla intervenciones e inversiones en vías No solo de competencia departamental sino municipal y nacional De acuerdo con la importancia que presentan dichos tramos viales para la región Y lo que necesitamos es una nueva avenida que salga desde la entrada a Valledupar con Bosconia Por la zona donde están las palmas Y que se vaya por detrás del barrio La Nevada Y conecte contra la avenida Sierra Nevada y el colegio Confácesar Para que desde el sur incluso podamos sacar todo el tráfico pesado de tractomulas Del centro de la ciudad y lo podamos poner en una vía alterna La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Acompañó la presentación del plan vial E indicó que contempla la evaluación de 327.22 kilómetros a cargo del departamento Correspondientes a 27 corredores Siendo 9 de ellos de rango estratégico, 9 de rango medio y 9 de rango bajo Por ejemplo la contratación de la vía Valledupar-La Paz Son 65 mil millones de pesos Vía que ya se adjudicó y que ya estaban legalizándose Y empezamos ahora el 25 de marzo aproximadamente Así como también forma parte de concluir la Paz-Cuestecita Si estamos hablando de otros 50 mil millones de pesos De igual modo, manifestó que para la intervención total de los corredores Se requieren recursos por valor de 606 mil 300 millones aproximadamente Vías para la productividad y la competitividad Es lo incorporado en el plan vial con el que se mejorará la calidad del servicio Y se abrirán nuevas alternativas para el agro, productores, campesinos Y poblaciones ubicadas en altas cordilleras De acuerdo a la planificación del gobierno del Cesar Que además permitirá el crecimiento económico en cada uno de los municipios La app para recuperar la navegabilidad del río Magdalena Que durante el próximo mes sale a licitación Y que va a reactivar porque vamos a tener de manera permanente Navegabilidad por el río desde Barranca hasta el canal de acceso al puerto de Barranquilla Eso obviamente es fundamental para el puerto de Agamarra en el Cesar Es indispensable resaltar que el plan vial del urbano a lo rural Cuenta con una vigencia de 10 años Y será liderado por el gobierno del Cesar y las alcaldías de los 25 municipios Para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Eduardo Retarmoso Polo ya está con nosotros aquí en los estudios de RT Noticias Para sus informaciones de hoy Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches, saludo cordial a usted Y a todos nuestros televidentes estamos listos para entregarles las informaciones La ministra de Transporte estuvo en la ciudad de Valledupar en el día de hoy Inspeccionando en una de las entradas de esta capital Los trabajos de controles que realizan las autoridades de tránsito en esta capital Realizando monitoreo en los operativos de control que se realizan en una de las entradas de Valledupar En el sector conocido como Los Caullos Estuvo la mañana de este martes la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Acompañada del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Para verificar que los transportadores cumplen con todas las normas legales Que por ejemplo transportan vehículos que no tienen omisión en su registro inicial Es decir, que no son vehículos mal matriculados registrados en el RUND También que están pagando el manifiesto de carga De alguna manera dentro de los márgenes referenciales Que no están por debajo de los costos eficientes Controles de seguridad vial y vigilar la legalidad de carga Son algunas de las labores que desarrollan las autoridades de tránsito Por lo que la alta funcionaria indicó que es importante que los conductores Cumplan con todos los requisitos exigidos para movilizarse por las vías del país Nos convertimos en la primera entidad territorial en este nuevo cuatrienio En aprobar un plan vial departamental Y eso es muy significativo porque ese es el plan de desarrollo de la movilidad del departamento Y solo con esta estructuración podemos avanzar en las iniciativas Que nos van a permitir ejecutar proyectos para llegar a las vías secundarias y terciales del departamento Controles como estos están llevándose a cabo en 23 ciudades de Colombia Con el propósito de promover la legalidad en el sector transporte La ministra de transporte, Ángela María Orozco Se reunió posteriormente con el gobernador del Cesar en una mesa de trabajo Luego el mandatario departamental concedió la rueda de prensa E hizo lanzamiento del plan vial departamental 2020-2030 Denominado de lo urbano a lo rural Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos A esta hora saludo a Andrea Rodríguez aquí en la pantalla de RTA Noticias Waldo, muchas gracias, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes Comenzó el proceso de vacunación para los adultos mayores de 80 años en Valledupar En el Centro Vida del Barrio La Nevada de Valledupar Se dio inicio a la jornada de inmunización a 24 adultos mayores de 80 años Como parte del proceso de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación en Colombia Miguel Ángel Torres, de 81 años Y Sigifredo Redondo Ramírez, de 86 Fueron los primeros en recibir los biológicos de Sinovac El operador de la aplicación de la vacuna Fue el Hospital Eduardo Arredondo Daza Bajo supervisión de la Secretaría de Salud del Cesar Y la Secretaría de Salud de Valledupar Es de señalar que el proceso de inmunización de los ancianos Comenzó luego de que el jueves pasado llegaran 2.923 vacunas más al Cesar De las cuales 1.348 se aplicarán a los trabajadores de primera línea de atención En los municipios distintos a Valledupar Y 1.575 serán aplicadas en los centros de larga estancia Comedores para personas de la tercera edad Y centros carcelarios en todo el departamento Incluyendo a Valledupar Las nuevas vacunas se suman en las primeras 1.050 Que llegaron hace una semana a Valledupar Las cuales se aplicaron con éxito en diferentes centros asistenciales de esta capital La Procuraduría inició control y vigilancia en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar Luego de múltiples y reiterativas denuncias de parte de familiares de la población carcelaria Y de los mismos reclusos del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar Respecto al deficiente servicio de alimentación La Procuraduría General de la Nación inició una acción de vigilancia y control a la prestación de dicho servicio Los privados de la libertad sostienen incluso con evidencias fotográficas Que la alimentación no se presta ni con la calidad ni cantidad ni el horario establecido Por tal razón en una mesa de trabajo convocada por el Ministerio Público La Procuraduría Regional del Cesar se dirigió a la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios como ente encargado de las contrataciones de alimentación y de mantenimiento de cocina para alertar sobre las falencias en las raciones de comida La Procuraduría dejó constancia sobre la necesidad de proceder con el mantenimiento de las calderas del rancho y la posibilidad de incrementar el número de reclusos que puedan ayudar en cocina una vez la USPED autorice La mesa de trabajo estuvo conformada por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y representantes de la Defensoría del Pueblo, la USPED y el Ministerio de Justicia y del Derecho Hablamos con vecinos y fanáticos de Jorge Oñate y ellos nos contaron cómo lo van a recordar ¿Con qué recuerdo se va a quedar usted? Con todas sus canciones, todas sus canciones son un gran recuerdo Fui su fiel seguidora, una de las mejores voces vallenata, un maestro, un gran maestro musical y el primero, el primero que emprendió el camino, a él le debemos mucho Bueno, ¿y cómo va a recordar a usted a Jorge? Como un gran amigo, como un gran hombre Mucho recuerdo que fue muy buena gente, un buen ejemplo para el pueblo, buen cantante ¿Y cómo va a recordar a usted a Jorge Oñate? Como un gran amigo, un buen cantante, creo que hemos perdido al mejor cantante de la música vallenata ¿Y cómo lo va a recordar? ¿Cuál va a ser el recuerdo más importante? Con sus canciones, con su risa, con su carisma Era muy solidario con las personas Tenía la solidaridad de todos los pacíficos Son muchos los recuerdos con Jorge Un tipo muy agradable, un tipo muy solidario Un tipo muy pendiente de sus paisanos siempre En la vereda Tres Bocas del municipio de Chimichagua Dos viviendas quedaron totalmente incineradas Dos familias han resultado afectadas en este incendio Están pidiendo ellas la atención del gobierno municipal y gobierno departamental Este hecho se registró en dos viviendas con techos de palma Lo que generó que el incendio se generara y se extendiera con mucha más rapidez Una pausa para Comerciales, de vuelta, otras informaciones Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar Y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores Ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto Contrate, anuncia y venda RTA Noticias, sistema informativo de televisión Y plataformas digitales Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar Y buen ranking en el IFES Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria Pueden aplicar los subsidios del gobierno nacional a través del ICTES Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos Y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas Aplica condiciones y restricciones Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene Ahora en Valledupar, Genio Cell, mucho más que celulares, última tecnología en todas las marcas Modelos, accesorios y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450 La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar Ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021 Hemos habilitado una nueva sede Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios Que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara al Parque Para que a través de estos mecanismos También nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna Estamos apoyando a nuestros empresarios Apoyando la reactivación económica Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valledupar Porque las preparamos con todo el amor de Mami Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami, te endulzamos la vida Cada vez más cerca, más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Próximo domingo la ciudad de Valledupar se cumplirá con la Copa Municipal de Downhill Esta disciplina llena de mucha adrenalina El deporte extremo se toma nuevamente el Cerro de Santo Eseomo en Valledupar El próximo domingo 7 de marzo se realizará en la capital del Cesar La Copa Municipal de Downhill En donde participarán más de 50 ciclistas En una pista de aproximadamente 2 kilómetros y medio Con toda una técnica totalmente de curvas, peraltes, rapaculos, saltos, vuelos Toda esa adrenalina pura que requiere la modalidad del Downhill a nivel internacional El evento contará con el respaldo del Instituto Municipal de Regreción y Deportes de Valledupar, INDUPAL El apoyo tiene que ver con la parte logística para que el evento cumpla con las exigencias En cuanto al tema de darle el apoyo a los organismos de socorro, a los organismos de seguridad Darle el apoyo al equipo de logística Al igual que para el tema de refrigerios, hidratación a los deportistas Catherine Juliet García Madariaga de 20 años será una de las representantes de Valledupar en el certamen La Copa Municipal de Downhill tendrá en disputa las categorías elite, rígidos, novatos y damas La pista que será utilizada por los pedalistas tiene una distancia de 2 kilómetros y medio Y cuenta con las condiciones óptimas para competir en este evento que promete mucha adrenalina Valledupar Fútbol Club viajó con destino a la ciudad de Neiva Ya está instalado allí en la capital del departamento de Huila Para enfrentar el día de mañana al Atlético Huila por la novena fecha del torneo de ascenso en nuestro país Con novedades en su nómina, como ha sido la constante antes de cada partido en este 2021 Valledupar Fútbol Club viajó a la ciudad de Neiva para disputar la novena fecha del torneo Betplay de Mayor Atlético Huila, su rival de turno, es el actual campeón del certamen y en estos momentos es quinto del campeonato con 13 puntos Bueno, partido complicado como todos, aquí en la segunda división hay una constante y es que aquí no se enfrentan rivales por el papel ni por tabla de posiciones Aquí el último enfrenta el primero y siempre serán partidos complicadísimos Aunque siguen liderando en la tabla de posiciones, los vallenatos llegan a este juego después de dos caídas consecutivas Más ahora que nos hay que enfrentar a Huila, favorito, actual campeón, partido complicado pero motivante sin lugar a dudas Aldo Montes, José Barrios Nuevo, Janer Ordóñez, Tomás Velásquez, James Botero, Sarami Rodríguez, Nelson Palacio, Yair Mena, Brian Lemus, Carlos Rivas y Gianfranco Peña Serían los 11 titulares para enfrentar al Huila A la banca de suplentes irían Juan José Uribe, Roy Sercolpa, Andrés Padilla, Daniel Moreno y Eric Moreno Vallenatos y Hopitas se miden en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva a partir de las 6 de la tarde del miércoles 3 de marzo Samuel Pérez es un joven cantante que comienza a despuntar en el mundo del vallenato Hablamos con él sobre su vida musical Samuel Pérez es un cantante de música vallenata que nació en Barranquilla el 11 de marzo de 1996 Es un joven diligente, carismático, con mucha energía y pasión por lo que hace Además es finalista de la primera versión del reality a otro nivel del canal Caracol E interpretó recientemente una canción junto a Omar Gélez llamada Lo que quieras tú Hoy está aquí en RTA Noticias para tener una charla bacana entre amigos como él mismo la quiso llamar Contentísimo de estar aquí contigo mi querida Margarita, toda la familia de RTA Mandarles un fuerte abrazo a todos los caballeros, un abrazo a las chicas, un beso Y bueno, que sepan que más que un artista aquí tienen a un servidor Y yo creo que esto más que una entrevista va a ser una charla bacana entre amigos Samuel Pérez nos contó cómo inició su carrera musical y mencionó que un acto cívico del colegio fue su primera presentación En uno de los actos cívicos el guitarrista, el cantante de ese enfermón, ¿ya adivina quién le tocó cantar? Ay, Ollito Esteban Claro, yo me acuerdo que yo cogí y cerré mis ojos Puse mi micrófono y empecé a cantar Me acuerdo que canté esa canción que dice Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace del corazón De Jorge Celedón Yo canté mi canción Y cuando abrí los ojos A propósito de la canción Lo que quieras tú Del compositor Omar Gélez Que grabó y lanzó el 18 de diciembre de 2020 Narró cómo se dio todo el proceso Pero yo vine donde el maestro Mario Dice, maestro ven acá Aquí estoy para servirte Dime qué hay que hacer para montar una pista Yo me puse a su disposición Un día cualquiera él me llama Seamos y vente para el estudio Yo cogí un avión de Barranquilla para el valle Me le metí al estudio El cantante de 24 años Asegura que el cantautor Vallenato Omar Gélez Marcó un antes y un después en su carrera musical Y fue una experiencia espectacular Porque de algún modo fue una casualidad Que hoy por hoy es una realidad espectacular Y que creo que marca un antes y un después De la carrera de Samuel Pérez Porque decididamente Omar Gélez Es una persona que ha estado en todos los tiempos En el Vallenato Samuel Pérez dijo que en este momento Está mostrando su música a través de los medios Y que eso hace parte de su realidad artística Estamos en ese trabajo Estamos en ese trabajo Y yo creo que esto hace parte de la realidad De Samuel Pérez Traer el producto a disposición de los medios Yo creo que un artista necesita Primero de Dios De su familia De sus seguidores Y de los medios Finalmente el joven cantante Envió un mensaje a todos sus seguidores Y cantó lo que quieras tú Con guitarra y acordeón Junto a su acordeonero Roberto Carlos Cammerero Dejamos de vivir el día en que dejemos de soñar Luchen apasionadamente Por sus sueños Porque No hay trabajos buenos O trabajos malos Simplemente hay personas Que están haciendo Cosas lejanas De su diseño natural Dios a cada quien Nos manda como una fichita De un rompecabezas Quien no entiende su diseño Intenta Entrar en espacios Donde no cabe Y termina rompiendo El diseño natural Del rompecabezas Y termina quebrándose Entonces Aceptemos quienes somos Vivamos como somos Y hagamos las cosas con pasión Y como si fueran para Dios Ay, dejo toda mi locura Lo que quieras tú Me convierto en detallista Lo que quieras tú Un te quiero Un te quiero Lo que quieras tú Y aunque de eso Nada sepa Te esperaré toda la vida Siempre siento Lo que quiero contigo Mucho más una aventura Si me pidieras que para vivir contigo Tengo que cambiar mi vida Pues mi vida cambiaría Esa la nota Margarita Eguis Para RTA Noticias Una pausa de comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Señal para todos 2B en Bosconia A través del Canal 9 La Cámara de Comercio De Valle del Par Para el Valle del Río Cesar Ha implementado Su plan de contingencia Para la temporada De renovación 2021 Hemos habilitado Una nueva sede Igualmente Contamos con 15 cajas Habilitadas Para atender A los usuarios Contamos con 5 seccionales Dentro de los 14 municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valle del Par Ya tenemos en marcha La carpa móvil Cámara al parque Para que A través de estos mecanismos También nuestros usuarios Accedan a nuestros servicios De manera oportuna Estamos apoyando A nuestros empresarios Apoyando la reactivación económica Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada en Ophthalmología En la clínica Ophthalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y córnea Subespecialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y vitrio Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposite en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas La Cámara de Comercio De Mayudupar Rindió en 2017 Un gran homenaje A Jorge Oñate González El más fuerte El presidente ejecutivo De la Cámara de Comercio Dijo que Los homenajes Hay que hacerlos En vida Una semblanza legítima Empezó a escribirse El 31 de marzo De 1949 En La Paz Cesar Día en el que Nacería uno De los precursores De la música vallenata Más importantes De todos los tiempos Día en el que Se encendería Una luz eterna Y sublime Llegó al mundo Jorge Antonio Oñate González Quien a partir de entonces Se adentró Por más de medio siglo En el corazón De cada colombiano Un precursor Y juglar Contador de historias Y remembranzas El gran Gilguero de América Su canto Fue corjeo Y protagonista De las historias De un pueblo Del amor Y la vida El maestro Jorge Oñate González Pereció del mundo Terrenal Este 28 de febrero De 2021 Hoy Todo un país Lo enaltece Con entrañable tristeza Y dolor Su partida No apaga Sino que enciende Una luz resplandeciente Que permanecerá Por siempre En nuestros corazones En 2017 El cantautor Jorge Oñate Fue galardonado Con el mérito Folclórico Y cultural En los premios Julio Villazón Vaquero Organizados por La Cámara de Comercio De Valledupar A continuación La Cámara de Comercio También En su identidad Cultural Con el folclor Mantiene espacios De participación Permanentes Para la difusión Y circulación De nuestras diferentes Manifestaciones Folclóricas Por esta razón Ha incluido En este espacio De reconocimiento Y distinción Mérito Folclórico Y cultural Cuyo protagonista En esta séptima versión Es el jilguero De América Jorge Oñate Nacido En La Paz Cesar Jorge Abrazó Como profesión La interpretación De la música Vallenata Talento Que le valió Los títulos De jilguero De América Y Ruiseñor Del Cesar Su vida musical Está plena De aciertos Triunfos Y grandes logros Como intérprete Del vallenato Tradicional Un fuerte aplauso Para el jilguero De América Buenas noches Amigos Y amigas Presente Quiero Dar las gracias Gracias Al presidente Ejecutivo Y Al miembro Directivo De la Cámara De Comercio Por todo era bien Darme esta distinción Especial Al mérito Folclórico Y cultural No me resta También Dar las gracias A Dios Que él Es el que dirige Todas estas cosas Y a todas las personas Que Conforman Lo que expresé aquí La presidencia De esta Empresa Cámara Cámara De Comercio Y su Junta Directiva Gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Hasta llega un pueblo chiquito y bonito Llamado las buditas de la Sierra Que conserva un tremendo pedido Eporio de la comediday estar sin puestas Allí toqué con Julio Francisco Con Conchebrito y con Chiquierra Y conocí bien que habíes petido El que compuso a Berta Caldera Ya me despido soy Carlos Huerta Soy mi apellido y nombret de Pila Yo soy aquel cantor de Ponceca Y soy el activo de la Guajira Gracias, gracias, gracias Rogamos al Eterno mantenga en su memoria El nombre del querido Ruiseñor del Cesar Para que su folclor perdure Como el arhuaco en la serranía Como el río Cesar en Lozanía Con sus aguas puras Vuela alto, jilguero Y canta al cielo, Ruiseñor La Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar Y su junta directiva en cabeza de su presidente ejecutivo Emiten sus más sentidas condolencias A la señora Nancy Zuleta Hijos y el resto de familiares Así como al pueblo de La Paz Y todos sus colegas Por el sensible fallecimiento del maestro Jorge Antonio Oñate González Hasta pronto al jilguero Deseamos que su canto se escuche por la eternidad Terminamos nuestras informaciones Aquí en la pantalla de RTA Noticias Los invitamos para que nos sigan En las plataformas digitales Ahí estamos como ArrobaRTA Noticias Y también en www.rtanoticias.com Buenas noches RTA Noticias